Y eso me pasó con Harry Potter. Ni siquiera terminas el guión cuando digas, ah, acá hay algo. El material era demasiado bueno. Yo quería hacer una película de familia, para familias, desde que hice La princesita. Entonces me mandaron ahí el guión y pues lo tuve ahí dejado al lado. Después de como un mes me hablaron los productores, me vio David Heyman y me dijo, oye, es que tienes que tomar una decisión. Sí o no. Dime nada más que no, léelo para que me digas que no. Leí el guión de Steve Clavis. El guión en sí ya era un gran guión. Y lo único que hizo el guión fue meterme en la curiosidad de leer la novela. Bueno, voy a hacer la tercera de una serie. Voy a heredar elementos de otras películas que yo no diseñé desde un principio. Pero todo eso, a final de cuentas, en mi proceso se convirtieron en factores a favor. Justamente es el justo medio donde yo iba a meter de mi cuchara y a la vez no alienar a las gentes que han visto dos películas y que lleguen a ver la tercera y que no tengan nada que ver con las anteriores. Y a la vez, cómo hacer para que gente que no ha visto las otras dos películas, que no sabe nada de Harry Potter, se sienten y vean la película y que no necesitan explicaciones acerca de las otras dos historias para entender esta tercera historia. La historia que yo estoy contando es la historia de un niño de 13 años que está tratando de encontrar su identidad como adolescente. Y para hacer eso tiene que conciliar muchos aspectos de su persona, uno de los cuales es la energía masculina. Tú tienes el universo mágico en Harry Potter, que es básicamente la mayor parte de la película. En todos los libros o las películas estas de Harry Potter, siempre se establece el mundo de Harry con los muggles, que son las gentes no mágicas. Y a partir de eso se detona la aventura y él ya se va a su escuela donde todos son magos o brujas. Es un mundo ya más fantástico. Lo que yo quería y me interesaba mucho era anclar la realidad humana primero, para después ir al mundo mágico. Porque mi teoría era que mientras más ancladas la realidad y la realidad emocional... Más mágico puede... Más mágico iba a ser lo otro, sin tener que estar creando magia con efectos especiales. O sea, todas las culturas y todas las religiones celebran los 13 años como un punto de partida, como el principio de un viaje de iniciación. Que creo que es lo que la película también trata de alguna manera. Los 13 años arquetípicamente también marcan emocionalmente ese momento donde los niños empiezan a darse cuenta que ese miedo que tú tienes, ese monstruo, no está detrás del clóset. El coco no está detrás del clóset, no está abajo de la cama. Está dentro de ti. Y que la única manera de contrarrestar esos miedos, ese coco, está también adentro de ti. Trabajar con tres niños, que además de ser grandes talentos y realmente buenos actores, yo tenía la ventaja de que estos dos niños ya habían hecho dos películas, dos películas con efectos visuales, en donde estos dos niños ya sabían toda la cuestión de marcajes y responder técnicamente a cuestiones técnicas en el set. Entonces toda la parte técnica ya la tenían clarísima. Ese es un plus. No, eso era maravilloso, porque no tuve que enseñarles absolutamente nada de eso. Pero además... Pero ya vienen como... Pero además de 13 años. Eso quiere decir que venían con toda esa experiencia técnica, cumpliendo 13 años, ahora sí queriendo tomarse en serio ellos como actores. Lo de Joe Rawlings, ella... En realidad, ella por un lado me dio totalmente la libertad de hacer lo que yo quisiera, pero a la vez es eso, la libertad y la responsabilidad son exactamente la misma cosa. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ella te dice, yo soy un fan de La princesita, me da mucho gusto que vaya a hacer esta película, por favor. Lo único que me dijo es, no seas literal. Yo no creo que funcione muy bien ser literal cuando adaptas algo al cine. Que a mí me dio mucho gusto que me dijera eso, porque creo que un problema que tienen adaptaciones hacia el cine es ser excesivamente literales. Tienes que ser... Lo que me dijo es, sé fiel al universo, sé fiel al espíritu, pero no trate de ser literal. Cosa que por un lado te da libertad, pero por otro lado es, ups, estoy siendo fiel al espíritu. Y es muy impresionante porque, por un lado me dio rienda suelta, y por otro lado es una mujer que tiene su universo tan ya, tan creado en su cabeza. Y digo, en los libros que ha escrito, pero todo en la cabeza, porque hay libros que todo tiene que escribir, del mismo material, en donde ella conoce perfectamente las reglas de su universo. La geografía. Yo tenía, por ejemplo, un cementerio. Entonces me dice, no, ese cementerio no puede estar ahí. Le digo, no, pero ¿por qué no? No, ese cementerio no puede existir ahí, porque en el séptimo libro hay una parte que sucede en el cementerio, y el cementerio queda allá. Lo único que ella tenía, me pidió que fuera cuidadoso, es no meter elementos que contradigan su universo, o elementos que contradigan hechos que van a suceder en libros posteriores. Pero de ahí en fuera era toda la libertad de crear, de hacer los atajos, de poner, de cambiar. Y creo que algo que estoy muy orgulloso, y eso es creído también Steve Clóvis, es el que es una película donde nadie se va a dar cuenta qué tan distinta de alguna manera es al libro. Tenemos nuestro pequeño zocalito, ¿cómo no? Howard tiene su pequeño zocalito, ¿cómo no? Tiene su zocalito, pequeño, más pequeño que nuestro querido zócalo en la Ciudad de México, pero con más águilas y serpientes. Te enseñan un diseño bestial maravilloso de unos dragones peleándose con unas serpientes, o no sé qué, y dicen, no, pues para qué vas tan lejos, hay un águila devorando a serpiente que está más chida. Hay una tienda de dulces, por ejemplo, y te empiezan a enseñar diseños de distintos dulces que tienen que ver con cosas mágicas o murciélagos de goma. Ahí están las calaveritas. Entonces, bueno, pues es que, ¿para qué vas tan lejos? Tenemos unas calaveras de azúcar. Los mexicanos seguramente se van a dar cuenta de esos pequeños detalles, pero... El resto de la gente no. Va a pasar como elementos de... Pero es que si no se hubiera visto... Por ejemplo, también cambiamos el vestuario de los uniformes en la escuela. Estás en Londres. Y eso es lo que pasa, es parte del proceso. Estás haciendo una película sobre un niño que está en Londres y lo mandan a Escocia a su escuela. Y entonces vas afuera de escuelas y vas a la salida y te pones a ver niños saliendo de las escuelas a ver cómo se comportan. Y te das cuenta que aquí casi todas las escuelas tienen un uniforme. Pero que no hay un solo niño que use el uniforme de la misma manera que el otro niño. Hay una individualidad muy específica. Y hay... Es... Casi el uniforme lo único que hace es desuniformar a todo mundo. Cada quien lo lleva distinto. Cada quien lo lleva distinto. Unos con la camisa salida, otros con la corbata de fuera, otros con la... Otros súper bien fajaditos y demás. Entonces tratamos de llevar eso también a los uniformes. Y fue muy fácil porque es básicamente dar los uniformes a los niños y decirles... Póntelo. Exactamente. Póntelo.